hola a todos bienvenido a mi canal de youtube y en esta serie de vídeos hablaremos del módulo pm bien primero que nada vamos a ir a zap le voy a mostrar el módulo pm que es el módulo de mantenimiento voy a cerrar el menú para empezar de cero y si vamos a logística y en logística vamos a mantenimiento bienvenido al módulo pm esa carpeta que ven acá ahí estará todo lo que vamos a hacer con mantenimiento bien entonces primero que nada necesito que se aprendan dos conceptos vale bueno tenemos ubicación técnica qué cosa es una ubicación técnica lo voy a leer de exactamente de la página web de sap sin cambiar nada la ubicación técnica es una unidad organizativa dentro de logística que estructura los sujetos de mantenimiento de una empresa de acuerdos con criterios funcionales relativos al proceso espaciales una ubicación técnica representa el lugar en que se debe efectuar una medida de mantenimiento bien entonces si hablamos de criterios funcionales podríamos decir bueno una estación de bombeo en la unidad de mando es un criterio funcional un criterio relativo al proceso podría ser polimerización como mismo explica acá o podría ser condensación o podría ser por ejemplo extrusión si es un proceso de plástico o podría ser por ejemplo cast si es metal y así podría tener diferentes tipos de procesos bien ahora también se puede organizar por criterios espaciales es decir la sala la ubicación y así podríamos hacer un árbol que al final tenemos un árbol de ubicaciones ya y los equipos podrían estar en cualquier ubicación de esta que están acá vale por supuesto en lo se debería colocar directamente en los hijos vale entonces por ejemplo tenemos la planta depuradora la planta tiene purificación mecánica la purificación mecánica tiene papel arenoso y separador de grasa y el separador de grasa tiene depósito el ventilador que puede tener por supuesto más más ramas bajo y esta es la organización de la ubicación técnica bien ahora en la ubicación técnica que colocamos equipos bien concepto de equipos bueno equipo es en pm es un es una unidad de equipo es un objeto individual que se debe mantener independientemente cada equipo se gestiona independientemente es decir es un objeto que vamos a darle mantenimiento ya que podría ser por ejemplo el motor de un de una de una extrusora ya y ese motor lo vamos a colocar en determinada posición que sería la ubicación técnica de la cual hablamos bien ahora en esta clase lo primero que vamos a aprender es cómo listar las ubicaciones y cómo listar las ubicaciones técnicas ya vamos para zap entramos a mantenimiento y entramos la carpeta o gestión de objetos técnicos bien dentro de gestión de objetos técnicos tenemos ubicación técnicas bien ahora en ubicación técnica tenemos crear una ubicación modificar una ubicación y visualizar una ubicación en este caso como lo que queremos es ver vamos a visualizar bien ahora es importante no sé si se leyeron el curso básico de sap que está en esta misma página web bueno si no visitaron 123 sap.cl el 01 casi siempre en sap quiere decir crear el 02 es modificar y el 03 siempre visualizar vale cuando estamos visualizando no tenemos acceso a modificación del como tal de la ubicación técnica solamente podemos mirar cuando estamos creando estamos haciendo una ubicación de 0 y cuando estamos modificando estamos tomando una ubicación y estamos cambiando algunos parámetros se entiende por tanto casi siempre cuando vea un terminar 03 dentro de una transacción estamos hablando de visualizar bien entonces vamos a visualizar una ubicación ya damos doble clic no va a salir esta pantalla y aquí tenemos un listado de ubicaciones yo voy a dar clic acá abajo y por ejemplo voy a ir acá grupo de bombas 2 bien y acá voy a dar enter y me sale la ubicación la ubicación tiene descripciones general emplazamiento organización estructura e interlocutor vale aquí él tiene el nombre la ubicación la denominación y el estatus vale es decir discúlpenme este es el código y esta es la la descripción de la ubicación bien vamos entonces a ver la estructura de la de la ubicación vamos a dar clic en listar estructura o control f8 este es la por ejemplo esta ubicación que está acá tiene dentro tiene la ubicación b012a y la ubicación b012b bien entonces vamos a salir de ubicaciones y ahora vamos a volver a cerrar el menú vamos a ir de nuevo mantenimiento logística como habíamos hablado mantenimiento y vamos a ver ahora los equipos bien en este caso vamos a ir gestión de mantenimiento los objetos técnicos y vamos a entrar entonces equipo equipo pasa lo mismo si ven acá que pasó y es 03 es visualizar bien entonces esta transacción nos va a servir para visualizar un equipo aquí lo mismo 01 es crear 02 es modificar y 03 visualizar damos doble clic izquierdo me pide entonces el número del equipo en este caso yo puedo venir acá a este elemento que está acá se llama mascot en sap vamos a dar clic y acá abajo vamos a volver a dar clic entonces nos salen todos los equipos que están en sap en este caso por ejemplo este ordenador voy a dar clic acá y cuando esté acá voy a dar enter bien entonces tienes la descripción completa del equipo tienes el la validación de fecha tienes el tipo de equipo tienes la denominación del equipo y tienes muchos datos que te pueden servir como peso número inventario dimensiones que esto es un dato súper importante que lo agreguen siempre porque es porque lo puedes colocar en determinado lugar y ya puedes saber qué dimensiones tiene si no es difícil después para lo que el almacenaje bien entonces si vamos aquí estructura en estructura podemos ver que este que este ordenador ya que en este caso este ordenador que está acá tiene dentro los siguientes materiales tiene placa placa madre tiene clave con clavija tiene teclado y por supuesto este computador bastante antiguo por eso van a ver la descripción es bastante bastante antiguo vale y este es el equipo si se fijan el icono del equipo es muy diferente al icono de la ubicación técnica vale entonces si queremos saber ese equipo en qué ubicación técnica está podemos ir entonces nivel hacia arriba ya entonces vamos a ver que el equipo está dentro donde de la ubicación 1032 adm 1001 ahora esta ubicación me dice que está dentro de otra ubicación por la codificación entonces nivel hacia arriba y ésta está dentro de ésta vale y esto instituto de investigación de medio ambiente que dentro tiene este está esta ubicación vamos a seguir subiendo porque hay otro nivel más bien y llegamos hasta acá perfecto entonces seguimos acá vamos a ver ven el icono de equipo que es diferente completamente a ubicación ubicación viene a ser como dos cajas bien y el equipo viene a ser como un como una como un televisor o un bus de frente no sé cómo el icono bastante bastante peculiar vale ahora ese equipo puede tener montajes vale y el montaje pueden diferentes tipos de materiales vale eso lo que vamos a aprender ahora en este curso a medida que vaya pasando las clases voy a tratar de hacer una clase un día sí un día no y bueno espero que me que se anote en mi canal de me gusta este vídeo si quieren continuar y bueno nos vemos el próximo vídeo gracias